Shavu Atou Mawraj, bienvenidos y bienvenidas. La Salada Torá dice que cuando los exploradores enviados por Moshe regresaron de su visita a la tierra de Kenan y comenzaron a advertir al resto de la nación del temible poder militar de los pueblos kenanitas, Kalev Ben-Yefune interrumpió a sus compañeros para reafirmar la capacidad de Ben-Israel para conquistar la tierra. Rashid, basado en la Gemara, tratado de Sotá, comenta que Kalev gritó esto es todo lo que el hijo de Ambram, refiriéndose a Moshe, nos ha hecho cuando empezaron a hablar acerca de las críticas a Moshe Raben. Y entonces, aparentemente, era como que si fuera a protestar por el liderazgo de Moshe. Después de llamar la atención de la gente, Kalev señaló una serie de milagros que Moshe Rabenu había realizado para ellos desde que salieron de Egipto, como la división del mar, había proporcionado el man celestial y trayendo codornices celab del cielo. Si Moshe Rabenu podía realizar tales maravillas para Ben-Israel, Kalev insiste, entonces ciertamente podrá llevarlos a la victoria sobre los ejércitos de Kenan. Surge la pregunta entonces, ¿por qué Ben-Israel no aceptaron el argumento de Kalev? ¿Por qué, de hecho, le faltaba confianza en las habilidades de Moshe Rabenu, dado los fenómenos sobrenaturales que ya había provocado para la nación, con la inspiración divina, por supuesto? Podemos considerar varias explicaciones para la respuesta de la nación. En primer lugar, es posible que, de hecho, hayan aceptado el argumento de Kalev. El siguiente versículo dice que los otros exploradores respondieron a Kalev argumentando, no podemos ascender a la nación porque es más fuerte que nosotros. Pero luego, después de insistir en la desesperanza de la campaña para conquistar Kenan, los exploradores recubrieron a un argumento diferente. Hablaron mal de la tierra diciendo que la tierra es una tierra que consume sus habitantes. En lugar de tratar de demostrar la inferioridad militar de Ben-Israel, los exploradores recurrieron a una táctica diferente, hablando negativamente sobre la tierra. Uno podría afirmar que la gente aceptó, o al menos pensó en la afirmación de Kalev, y esto llevó a los exploradores a convencer a la gente de que, incluso si pudieran conquistar la tierra, esta campaña simplemente no valía la pena, ya que la tierra es inhabitable, una tierra que se come a sus habitantes. En segundo lugar, los eventos que precedieron el incidente de los exploradores pueden haber resultado en una creciente desconfianza hacia Moshe. Recordemos que poco antes de este incidente, Ben-Israel se acercaron a Moshe Rabenu con una demanda de carne, como estudiamos, en respuesta a lo cual recurrió a Dios para lamentarse de su incapacidad para liderar una nación por sí sola. Hashem le respondió instruyendo a Moshe para que nombrara a 70 ancianos para servir como líderes bajo su carne. Y este cambio dramático en la estructura del liderazgo, desde la autoridad exclusiva de Moshe Rabenu hasta el nombramiento de 70 suplentes, si podemos así decirlo, puede haber sido percibido como la primera etapa del declive del liderazgo de Moshe. Es posible que la gente haya comenzado a pensar que Moshe Rabenu pronto renunciaría y cedería el paso a uno de los ancianos, por lo que su historial inspirador, la división del mar, el man, las codornices, no calmaron sus temores de enfrentar a los kenanitas bajo los nuevos poderes del liderazgo. Podríamos agregar también la profecía de Eldad y Meidad, quienes, según Hazal, predijeron la muerte de Moshe en el desierto y la asunción del liderazgo de Yerushua, como cuando la nación entrase a Kenan. Y es probable que esta profecía, que también haya alimentado los temores de la gente al escuchar el informe de los exploradores sobre los formidables ejércitos y fortalezas kenanitas, los logros pasados de Moshe Rabenu fueron irrelevantes ahora en lo que ellos respectan, ya que probablemente él no sería el que los lideraría en esta campaña. Finalmente, podríamos sugerir un factor adicional. Con el transcurso del tiempo, los eventos extraordinarios pueden comenzar a parecer ordinarios. Tan impresionante e inspirador como fue la división del mar, cuando con el tiempo, Bené y Israel quizás comenzaron a acostumbrarse a la memoria de este evento fenomenal, de modo que se volvió menos fenomenal. Y esto aplicaría aún más en el caso del man, un milagro que ocurría todos los días y por lo tanto probablemente perdió su sabor milagroso. El impacto inspirador de los milagros observados por Caleb tal vez ya había comenzado a desvanecerse y por lo tanto no pudieron proporcionar la tranquilidad que la gente necesitaba antes de su campaña para entrar a Israel. Con el tiempo, una persona verá gradualmente la hazaña como algo ordinario. Tratemos de no asemejarnos a esa generación. Tratemos de ver que en este día a día, en las circunstancias que vivimos, en este país de maravillas como es Medinat Israel, aquí nunca la hazaña va a verse como ordinaria. Sábado, un saludo. Sábado, un saludo. Gracias.